Música 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 Que onda cachorritas Soy Diana Bienvenidos a este nuevo juego Llamado Y Censura-chan Jajajaja WTF Ok, este es un nuevo juego RPG Me gustó mucho el juego de RPG De la casa de la bruja Así que decidí buscar otro Me encontré uno que dicen que es ya hoy Un RPG ya hoy Pero... Este... Dicen que no lo es tanto, que sí, pero que no Así que yo dije, bueno Es mejor que lo compruebe con mis propios ojos ¿No? Así que aquí está Y ya veo que si no le doy En abrir ojos Me aparece Censura-chan aquí Jajaja Fue roto, que chingados es esto Jajaja, está muy chistoso Bueno, pues espero que sea desobrado este juego Porque igualmente que ustedes Esta es la primera vez que lo juego Y esta vez, a diferencia de la casa de la bruja No va a haber guía No Guía no De hecho, no pude encontrar ninguna guía de este juego Así que todo lo haré Según me parezca a mí A ver en qué ruta terminamos Final, más bien es final Solo... Me dijeron que era de 7, 8 finales Tenía 8 finales, 7, no sé qué Pero no hay guía Así que... Pues a ver... A darle duro a este juego, no tengo ni idea como sea, eh Abrir los ojos Oh Mi nombre es Videl ¿Videl? Jajaja ¿Videl de Dragon Ball? Ok, no Tengo 17 años Mi madre murió hace unos años Y desde entonces, mi padre me mantiene encerrado en mi habitación Ay, qué cruel Esperen, apenas empieza el juego y ya está el SAT Qué onda La verdad es que no me acuerdo muy bien de ello Pero a veces suelo verla en mis sueños ¿Por qué mierdas tu padre te mantiene encerrado? Qué chingados Ella siempre me cantaba una canción Tal vez ella no tenía la mejor voz de todos, pero... Aún así su canción me gusta Me hace sentir que no estoy solo Supongo que mi padre solo tiene miedo de que... Yo también muera o algo así Entonces tu padre tiene un retraso mental ahí No es tan malo estar aquí Aunque siento... Aunque siendo sincero Me siento muy solo Quisiera tener aunque sea un solo amigo Un solo amigo Oh, qué sad... Oh, vaya... Qué bonito... Esto es muy diferente a la casa de la bruja Se ve más kawaii todo Oh, aunque este es el protagonista Y este es su cuarto Qué día más aburrido Parece emo Que no... Oh, y aquí ya empiezo a usarlo, ¿no? Oh, qué mono No puedo ir abajo Tengo que acostumbrarme Creo que los mismos con bandos Son iguales a los de la casa de la bruja Así que... Entonces, apucho roseta No, parece que aquí la zeta no funciona Estoy probando Como les dije, no pude encontrar nada Es que no puedo revisar... Ah, sí, sí, puedo revisar Una foto de cuando yo era un niño Error Yo fui directora de graphics pictures del niño ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? Se me cerró el juego Espérenme un momento Bueno... Creo que arreglé el problema Ahora sí Dios, apenas empiezo y hay problemitas aquí En fin... Veamos, ahora sí Ah, cierto Lo he dado aquí Digo, no se mueve Ahora sí Ahora sí Una foto de cuando yo era un niño A ver la foto ¡Oh! ¡Qué bonito! Con paletita y todo ¡Ja, ja! Bien, sigamos investigando ¿Esto es un oso? Un oso de peluche que mi madre me dio ¡Oh! No... Estoy acá Un libro un tanto subido de tono ¡La porno! Hemos encontrado el porno ¿O qué no? ¿Qué será mejor no leer por ahora? ¡Ah! Yo quería leerlo ¿Really? ¿No puedo leer porno? ¿No? ¿No? ¿No puedo leer la porno? ¿Really? ¿No? Bueno, creo que no puedo Aquí no hay nada ¿Me quito la ropa? ¡Ja, ja! ¿Vamos a mantenerlo desnudo? ¡Ja, ja! ¿What the fuck? Sí, no A ver, si le doy sí Supongo que no importa que ande desnudo por ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Really? ¿Se la va a quitar? ¿Es en serio? ¿What the fuck? Y de repente todo quedó oscuro ¡Ja, ja, ja! ¡Está desnudo! ¡Lo tenemos desnudo! ¡Audis! ¿Qué es eso? Mi madre me compró esto antes de que yo naciera ¿Una muñeca? ¿Qué tu madre pensó que ibas a ser niña? Aquí no hay nada ¿Y ella no puedo seleccionar ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy a quedar desnudo! ¡Ja, ja, ja! A ver, el espejito Espejito, espejito, dime, ¿quién es el más bello de este juego? Un espejo sucio ¡Pues límpialo, wey! ¿Qué hay acá? Está cerrado ¿Qué hay aquí? ¿No es nada? ¿Qué es esto? ¿Muebles o algo así? ¿Muebles o algo así? No, yo no me veo nada ¿Muebles o algo así? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿No hay otro lugar? Supongo que iré a dormir ¿Qué? Ya se fue a dormir el mono Y apenas lo sabíamos Genial Archivo directorio Graphic Future otra vez Recuerdo mamá A ver, voy a intentar Arreglar esto Bueno, a ver si ahora si No hay problema Veamos Pues andos a dormir de nuevo La chingada Ojalá que ya no saliera rojo Ah, sí salió Arreglar el problema también aquí Ah, ¿con qué será su mamá? Pues Piden salió igual que su mamá Canción de cuna Mamá Hola, bebé Oh, poesita ¿Te gusta mi canción? Supongo que esta es alguna clase de recuerdo Esta canción es para ti Siempre que te sientas solo y triste Vendré a cantarte la líder ¿En serio? No me van a salir Que hay un fantasma de la mamá Por eso ¿Qué fue ese grito? Me escamé ¿Qué fue ese grito? Hasta salté ¿Qué fue eso? Tengo que ver si mi padre está bien Oh my god Wow, hasta se puso oscuro el juego Estaba brillante Y de repente O es de noche O no puedo prender la lámpara Ah, ya pude salir Yes ¿Pero por qué se ve tan macabro todo esto? Estoy desnudo Estoy revisando las cosas Hay que revisar todo Porque les recuerdo que esta vez Si no tengo guía No tengo ni idea ¿Cómo voy a hacer todo esto? Bueno, no puedo agarrar nada aquí Ni aquí Oh Quise apachurrar Un comando De que me acuerdo De la casa de la bruja En donde podía haber inventario Y me llevó a esto Wow Objeto, habilidad Objeto Soy en nivel 1 Normal PVPM1 No entiendo eso No entiendo eso Habilidad Equipo Habilidad No puedo hacer muchas cosas Wow What the fuck ¿Cuál es? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? Ah Equipo Estado Memorizar Oh Mira Aquí se puede guardar Vamos a guardar Cerrar los ojos Yo supongo que aquí Es para salir del juego Memorizar Sí, miren Lo guardo Ah Ya sé dónde guardar Aquí no es de buscar Algún animal Como en la casa de la bruja Aquí sí tengo que guardar Objeto No tengo ropa Porque estoy desnudo Ahora Estoy desnudo Ok, ya Basta Esto está muy divertido Sigamos investigando Está bien Todo está muy oscuro Ya me está perturbando El juego ¿Really? Realmente este juego Es yo Yo siento que Es de terror El misterio También Ok, vamos abajo No se puede entrar aquí No No sé que no What the fuck Oh Mira, ¿dónde terminamos? Ay, escaleras Pero hay que investigar primero Ahí hay una puerta ¿Qué más hay aquí? Oh Aquí hay una llave Oh, una llave ¿Has encontrado una llave? A ver, a ver Aparecerá aquí A ver ¿Estado? Me lleva ahí ¿Objeto? ¡Llave! Acá están los objetos Ok ¿Qué más puedo encontrar? Ahí veo el otro Sí Investigar todo bien Y me están dando ganas De ir al baño No sé por qué este mono Me recuerda mucho a Ren De ir Gramatical Morder No sé por qué Oh, mire Hay escaleras para ir arriba Y escaleras para ir abajo Y una puerta aquí Dios Tenemos mucho que investigar Pero ¿para dónde me voy? ¿Y aquí se puede ir? Oh No puedo salir de casa Hasta encontrar a mi padre Oh Aquí es para salir de la casa Cierto El papá gritó ¿Qué pasó? Me perturba Me perturba Me perturba Esto es como la cocina Supongo La cocina Por alguna serie A razón Te digo No me dejes ir Es que hay que revisar Todo Papús Revisando Chocando todo Chocando todo Pan ¿Está el pan? ¿El pan no se salva? Oh Aquí hay una llave Ah ¿Ya ven? ¿Por qué es bueno Investigar todo? Quiero la llave Tengo dos llaves Tengo dos llaves Supongo que ya no habrá nada Supongo que hay que regresarnos A ver Vamos Vamos Arriba Vamos abajo Arriba Vamos abajo Vamos arriba Estoy en el techo ¿Really? ¿Puedo ir al techo? Es en serio ¿Es un suicidio? ¿Puedo suicidiar? Suicidiar No, no, no No Realmente no puedo hacer nada Acá en el techo Nunca imaginaba Podría salir un techo Pensé que me iba a llevar Al ático O algo así Parece que no puedo hacer nada Y en día Está lluvioso Vamos abajo Ahora sí Vámonos acá abajo Ha de ser el sótano Supongo Dios mío Este juego se pone cada vez más interesante Ahí estoy Bien Tuve que ir al baño ¿Quieres decir que tenía ganas de ir al baño? Fui al baño Ahora sí Sigamos investigando ¿Qué es esto? ¿Nada? 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 No hay nada aquí. Hay una puerta aquí. Es puerta, ¿verdad? Este trabajo va porque está muy oscuro. ¡Ah, la llave! Es cierto, tengo dos llaves. Me pregunto si servirá una. Pero es como la uso. Voy a investigar a ver cómo es eso. ¡Fuck! ¡No puedo! ¡Nene! ¿No puedo usarla? ¿Es en serio, Papu? Me habré un pasadijo secreto por aquí. ¡No! Es que en serio... Creo que es una puerta, pero... ¿Son dos puertas? No se ve muy bien. Cuesta trabajo ver por la oscuridad. Es medio interesante y complicado jugar un juego sin guía. Me siento perdida. Hay que encontrar al padre, pero... ¿No habrá otra puerta o algo? ¿Puedo usar las llaves? ¿Puedo usar las llaves? ¿En la salida? Creo, pero me dice que tengo que encontrar al papá. ¿Qué no se me está pasando algo? Dios, está tan oscuro. En serio, me gusta trabajo ver... No... No... No hay nada aquí... Hay una maldita puerta, Papus... ¡Hay alguna maldita puerta, Papus! ¿Estas eran puertas? ¡Es que no potizadlos! Es que no sé si aquí me llevo a un lugar. ¿Por qué me debe llevar a un lugar? ¿En serio? ¿Puno? ¿Puno? ¡Ojos! ¡El baño! O sea, como está oscuro hay puertas, pero no las puedo ver. Tengo que estar pinchando a la luta lujo. ¿Qué hay acá en este baño? ¿Qué puede encontrar? ¿No puedo tomar una ducha? Pues no se ve que así me hagan nada aquí. ¿Dónde hay que salir? La casa es grande. ¿No hay otros lugares? Esto es para regresar a mi cuarto. ¿Podré leer la porno? Yo leo con la porno. No, no se puede leer. Vale, ¿qué es eso? ¡Ah, el cofre! Estaba cerrado, ¿no? ¿Funcionará una llave? Se está cerrado. A ver. ¡Oh, mira! Disminuyó la llave. Decía dos y disminuyó. ¿Ya puedo abrirlo? ¡Ah, no me emociones! Pero, ¿por qué se disminuyó la llave? ¡Rily, había dos! ¿Habría? Ah, ¿será que porque abrí el baño? ¿Será por eso? No sé qué hacer. Ahí habré usado la llave. ¡Ah! No sé qué hacer. ¡Hadyo! ¡Hadyo! No hay nada en el baño que puedo usar. ¿En serio? Que sí, aquí no hay nada Empezó en la techo y ya veíamos Listo, ¿qué hay? ¡Esoicido! ¿Puedes incidir uno acá? No se puede hacer nada aquí No se puede hacer nada Si tú, se tiene que hacer algo Tiene que ver algo aquí ¿Qué puede hacer? Tiene que haber algo aquí Algo que se me esté pasando de vista Oh, ya no hay llaves No, no entro Otras llaves desaparecieron Papus ¿Por qué? ¿En serio las usé? ¿O qué? Ah, no entiendo nada Tuve que haber usado esas llaves Tengo que encontrar alguna puerta ¿En serio? O sea, yo creo que realmente el baño sí estaba cerrado Y ahí debía haber usado el baño sí Y ahí debió haber usado una llave ¿M allí me gusta? Tenga... Realmente... ¿Qué? ¡Ay, yo lo sabía! ¡Había una puerta! ¡Yo lo sabía! Es que estuve poniendo el monito en este así, mirando hacia adelante y nunca había probado así al lado. ¡Ah! ¡Jesu! ¡Lo logré! Sabía. No rindiéndome puedo lograr las cosas. Al menos sin saber qué estoy haciendo, pero bueno. ¡Lo logré, lo logré! Vamos a investigar el lugar. No hay nada en el... ¿Por qué? La cama está al final. ¿No? ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Me quedé como él! ¿Qué carajos fue eso? Miren, yo no me salí. El mono se salió solo. Y estoy así como él. ¡What the fuck! ¡Ay! Ya no quiero entrar ahí. ¿Qué era eso? Realmente me asusté demasiado. ¡Yo también, Videl! ¡Yo también! Esto pasó de ser yo y a ser terror. Aún puedo sentir los latidos de mi corazón. Los míos también. ¡Ya no quiero volver a entrar ahí! ¿Qué era eso? ¿Y si me salgo de la casa? ¿Ahora sí puedo salir? ¿Y si lo tomo como que fue un cuerpo de papá, pero en forma de mujer? ¡No! Tengo que volver a entrar ahí. Es que no hay otra forma. Tengo que revisar bien el lugar. Pero miren, desapareció esa cosa que... que parecía como funda de guitarra. ¿Era algún espíritu o algo? Por favor, que no me salgan con otro susto de esos. Ya no hay nada. Aquí había algo, ¿recuerdan? ¿Se me voy a la cama? Puede ser que no. No pasa nada. ¿No tengo algún objeto? Realmente, ¿qué fue eso? ¡Ah! Tengo miedo, mami. ¿Y si guardo? Me voy a guardar. ¡Oh, shit! Miren lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Esto no estaba. Por favor, que no sea un maldito espectro como el de hace rato. Por favor. ¡Por favor! ¡Que no! ¡Que no lo sea! ¡Ay! Si escuché el mismo sonido, pero no se vio un espectro o un grito como... ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Has encontrado una llave? ¡Otra llave! Genial, otra llave. El problema es saber qué otra puerta abrir. No tengo idea qué otra puerta abrir. Pero hay que buscar. Hay que buscar. Me pregunto si en el baño habrá aparecido alguna cosa nueva como la de ahorita. Hay que checar a todos modos. ¿No hay algo nuevo? ¡Oh! Ahora sí me apareció algo. ¿Por qué se ve tan sorprendido el prota? ¿Padre? ¿What? ¡Ay, Jesús! Será mejor que me vaya. No quiero seguir aquí. Ni yo. ¡Ay, Dios mío! ¿Era su padre en una caja? Entonces ya... Ya que encontramos el padre ya podremos salir de la casa, ¿verdad? No quiero que me salga el autor maldito espectro de shit. ¡Córrele, mono! ¡Córrele, Peter! Supongo que tengo que irme de aquí solo. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios, padre! ¡Oh! O sea, perdió su mamá y ahora su papá pero su papá... ¡Joder! ¿Qué le pasó a su papá? ¿Quién lo mató? ¡Oh, Dios! Su cuerpo en una caja así. ¡Santo y eso! Este juego me está sacando de onda. ¡Oh! ¡Estamos afuera! Supongo que tengo que buscar otro lugar en donde quedarme. ¡Oh, Dios! ¿Estás desnudo? ¡Perdón! De haber sabido esto te hubiera mantenido con tu playera. ¡Oh! Bueno, inspeccionemos el jardín. ¡Oh! inspeccionar bien todo... todo el rincón. ¿Sabes? parece que aquí no hay nada en el buzón en alguna carta o algo. ¡Vámonos! A ver... Está cerrado. Necesito una llave. ¡Ah! ¿Ya no tengo llave? ¡No! Tengo llave. ¡Vive! ¡Una llave! ¿Habrá una llave por aquí? ¿Es en serio? ¡Ah! ¿Tendré que entrar a la casa de nuevo? ¿Buscar la llave? ¡Ah! ¿Dos y o... no sé qué hacer? ¡Ah! 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 Voy a entrar de nuevo a buscar una llave. A ver si en otro lugar puedo buscar. ¡Híjoles! Tenemos que buscar cada habitación supongo. Mmm... A ver, ¿qué hacemos por acá? ¿Estamos acá abajo? No veo nada nuevo. Mmm... Pero hay que investigar qué tipo de juegos hay que checar todo varias veces. Ok, hay algunos juegos que son así. Bueno, al menos eso me dijeron. ¡Oh! Aquí hay una llave. ¿Has encontrado una llave? ¡Genial! Entonces, supongo que esta debe ser la llave del jardín. Entonces, ¡vamos! ¡Me ahorraron! La encontré demasiado rápido. Pensé que me iba a costar tiempo. A ver, a ver, a ver. Oh, parece que esta es la llave. ¡Ay! ¡Vamos a salir! ¡Wow! Nunca pensé que este juego empujaría fuera de la casa. Pensé que todo iba a ser en la casa. Pero después de cuánto tiempo el chico sale? Porque al principio decían que su papá no lo dejaba salir. Desde que era un niño. investigar bien los lugares. Creo que no hay nada acá. ¡Vámonos! A ver, vamos a este lado. ¿Se puede ir por acá? ¿Dónde se puede ir por acá? Bueno, Creo que son por los árboles. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No creo que no hay nada acá. ¡Oh! ¿Es una casa? ¿Es otra casa? Este parece un buen lugar para quedarme. ¡Oh! Estamos en una casa. Nadie sale. ¡Ay! No quiero ver a Videla así de triste. Y a ver si no se enferma. Lo deja de escudo en plena lluvia. ¡Oh! ¿Hay quien abrió? ¡Ah! Está cerrado. ¡Oh! No me digan que tengo que buscar otra llave, papús. Bueno, es la casa del Yenma, supongo. ¿Una forma de colarme? ¿Abra? Nada. ¿En tema de colarse? ¡Ah! Vamos a buscar por todas partes. Por todas partes. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Voy a guardar. No voy a hacer. No sé, no tengo nada. Aunque tal vez no quieran abrirme porque estoy desnudo. ¡Carajo! Pues aquí es lo que puedo encontrar, la llave. Esa cosa está complicada, es muy difícil jugar sin la guía, pero... Tengo que sacar esto delante. Es una llave que se ve ahí de colada. No, no creo que esté en mi casa, obviamente, ¿no? Si es la casa de alguien más. Es que el único ... Aquí no investigué bien. ¡Ah! ¡Really! ¡Ahí está de llave! ¡Señor vecino! ¿Dónde Maritita se atira su... ¡Jodida llave! ¡Ah! ¡Encontrar una llave! ¡What! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Otro error! ¡Aaah! Este directorio audio deja de risa en niños, ok. Ahí debe de estar el error. Espérenme un momentito. Tengo que ir a corregir esto. Bueno, creo que arreglé el problema. Dios mío, a ver si esta vez no tengo errores. Bueno, vamos a hacer error en el juego. Ahí está. Oh, una llave. Se encontró una llave. ¡Ah, su puta madre! ¡Aaah! ¿Qué es esto? 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 Qué bueno que guardé. Siempre es bueno guardar. A ver, aquí vamos de nuevo. Supongo que tengo que huir de ese niño para que no me atrape. No manches, me espantó. No esperaba algo así. ¿Qué clase de yaoi es este? Creo que me han estafado. Pero aún así está bueno. A ver, aquí vamos de nuevo. Es que aquí no tiene parados. Vamos a correr. ¿Cómo pasó esto? No me voy a rendir. Esas risas me perturban demasiado. Aquí vamos. No me voy a rendir. No me voy a rendir. No me voy a rendir. Ah, ya vi dónde. Ya vi con qué corre. Ya sé con qué corre. Vamos a practicar así. Uh, creo que sí corre. Ok, ya. Creo que esta vez podré hacerlo. Aquí vamos. Ah, no. Estuve quedando más cerca. Malditos bocosos espectros del demonio. No me voy a rendir. 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 se lo logre los niños los niños los niños corre bich aquí ya no me siguen verdad? dios mio este juego me esta poniendo los pelos de punta esta abierto ahora puedo entrar yes entré bueno aquí voy WTF what carajos espero que sepas tomar decisiones what? que clase de de anuncio es este o advertencia debo de tomar no? oh pensé que era un game over o algo asi pero ese letrero o ese aviso me perturbó demasiado como que espera que sepa tomar decisiones creo que ya viene lo mero bueno este lugar se ve solo creo que no hay nadie debería de buscar algo de ropa perdón te deje desnudo ok me pegué ah 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Con mi mueble que tengo abajo de mis pies Y como es de madera Ay, me pegué muy fuerte Y ahorita me está doliendo Creo que me va a dejar moretón Nunca en mi vida un juego me había hecho que me lastimara Dios, pero creo que no es game over Mi cabeza Mi pierna Su cabeza y yo, mi pierna Me está ardiendo ahorita Mi pierna Me encuentro en un lugar muy frío Abro mis ojos Pero todo está burroso What the fuck ¿Qué fue ese sonido? Intento levantarme Pero un fuerte dolor se apodera de mí Así que vuelvo a recostarme What the fuck What Oye, ¿estás bien? Abro nuevamente mis ojos Pero todo sigue burroso ¿Puedo ver a alguien Enfrente de mí? Tal vez es un niño Considerando el tamaño que tiene Oye, hazme caso No 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 hagas eso What El niño movió mi brazo Pero solo eso bastó Para que me volviera a invadir el dolor Wow ¿Qué? ¿Ese niño qué le está haciendo? Perdón ¿Quién eres? ¿Quién eres? Marita cosa borrosa Vine a decirte que Lo has hecho muy bien Ok Solo era eso Así que ya me voy Sigue durmiendo un poco más Videl Te esperaré arriba Me siento cansado Así que cierro mis ojos Nuevamente Para descansar What the fuck ¿Qué acaba de pasar? ¡Adiós! ¡Decisiones! Bebé Despierta ¿No es esa la nana de mamá? Es decir La canción de cuna Pues abrir los ojos ¿No? ¡Oh, ya creo que no debí haberlos abierto! Se suponía que tenías que dormir ¡Aaah! ¡Bongue! ¡Y no ver! ¡Y no guardé lo de la llave! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo voy a repetir todo? ¡No es nada! ¡Noooo! Creo que mi golpe en la pierna Me afectó demasiado El cerebro El dolor me afectó Tengo que volver a pasar Todo el rollo Espero que no me den game over De nuevo ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡Oh! Esto me hace sufrir Pero divertirme la vez ¿Seré masoquista O algo así? Pero si lo pasé una vez Puedo pasarlo de nuevo No voy a rendir Este juego me está gustando Pero no me gustó El hecho de que me haya lastimado Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Bien También en el otro Me voy a echar a correr Porque creo que me salen niños también ¡No, bitch! Los niños me persiguen No, espérate Ahora sí voy a guardar El artesanado Ya no volver a repetir Todo Está Guardado Ahora sí Que no me vaya a escamar Y no me vaya a golpear Otra vez Espero que sepas tomar decisiones Esto de no tener guía Es bastante Pues aquí vamos Parece que alguien lo golpeó Y ese golpe hizo que me escamara Ok, eso ya lo sabemos O sea que Me van a salir espectros En forma de niños O niños Que son espectros No sé quién es Este tipo O tipa Parece mujer No sé Ok, entonces La decisión correcta Es seguir durmiendo Ah, ¿más decisiones? Bebé No me hagas ir a levantarte Supongo que esa es la mamá Pero la mamá estaba muerta Dios mío La madre también es un espectro Pide, por favor No, no, no No voy a abrir los ojos Voy a seguir durmiendo ¡Vive! ¿Un game over? Lo quiero ver Lo quiero ver Lo quiero ver Seguir durmiendo Abrir los ojos Ah, ¿ya tengo que abrir los ojos o no? No sé qué hacer Sigue durmiendo Ah, ahí sí Tenía que despertar Sí, soy pésima Tomando decisiones Videl Lo bueno es que guarde Es por eso que Luego prefiero mejor la guía Para no estar repitiendo Las cosas Pero bueno Este juego no tiene guía Así que De ningún modo No soy buena Tomando decisiones 200 Aquí vamos de nuevo A repetir Todo, todo, todo Me gusta esa melodía de fondo Por cierto No me gustan esos sonidos Escuchen muy macabros No, aunque me digas Me voy a seguir durmiendo No Este grito Y yo con mis audífonos Me perturba demasiado Ahora sí Ahora sí Abrir los ojos Al atiznado ¿Qué? No di nada Quería ver si podía guardar Y me lo tomaron Como que le puse Seguir durmiendo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok Ok, él es A mí me lo van a poner Como encha Ok A mí me lo encha Hace algo Sobre los comandos Para no volver A repetirlo Aquí vamos con el golpe De Por cierto No dejé mi celular Hasta que me pongo a pensar Sí, lo dejé a Sonia Creo que lo dejé abajo Y luego voy por mi cel Dice que me espera arriba Ya no sé si realmente Es un espectro O no Ese tipo Pelirrosa O mujer pelirrosa No sé qué sea Un chico grito De juego De club ¿Quién es el culpable? Ahora sí La tercera es la vencida La tercera es la vencida Voy a abrir los ojos Abrir los ojos ¿Qué pasó? Bueno, no importa Debo seguir revisando Voy a cambiar la canción De fondo Ahora sí voy a guardar La tercera es la vencida Pues bueno Vamos a revisar Como yo soy diestra Voy a empezar Por el lado derecho Revisamos cualquier cosita También aquí hay otra puerta Y pasillo Veamos Vamos a ver Está cerrado A ver el pasillo De acá Está cerrado A ver aquí Un baño ¿Y si cago? Si cago Estoy espantada Quiero cagar Una caja Espero que no esté papá De nuevo No puedo abrir la caja Una lavadora Bueno, ni ropa Tengo Ok No hay nada Interesante Acá Vayamos A revisar La puerta Y el pasillo Del otro lado Wow ¿Cuánta biblioteca Hay aquí? Digo ¿Cuánta biblioteca Hablado? Digo ¿Cuántos libros Hay aquí? ¿Qué pedo conmigo? No, es que la neta Me sigue doliendo Mi pierna Oh Las personas Que se portan mal Deben morir Yo soy una buena niña Yo no me porto mal ¿Qué les pasa? Hay que revisar Cada Cada Rincón De estos libreros 1957 Este es el año En que todo Inició Oh 1957 Carajos ¿Qué inició? Una llave ¡Aguabo! Que bueno Que reviso todo Tengo una llave Papus Oh Los gatos Completamente blancos Tienen los ojos De dos colores Diferentes Oh ¿Aquí también Van a salir gatos? Un diario Esto cada vez Me recuerda más A la casa De la bruja Leer No leer ¡Ah! Malitas decisiones O sea que leerlo El día de hoy Estoy muy feliz Por fin Lo hice Al principio Tenía miedo Porque no sabía Qué iba a pasar Pero cuando Acabé Todo Resultó Como lo esperaba Hace mucho Ella me dejó Y jamás cumplió Su promesa Pero no importa Ya me las estoy Arreglando Solo Oh Según Creo que este De diario Es de un hombre Por ver Cómo se está Refiriéndose A sí Refiriéndose A sí mismo Mientras el prota Quien desnudo Voy a guardar ¿A qué guardar? Ah voy a guardar Acá Creo que ya es todo Vayamos Ahora vayamos A este pasillo De acá Tengo la llave ¿Verdad? ¡Ella ya no está la llave! ¿Cómo es que la usé? ¿Habrá sido El diario? Pero hay algunos diarios Que tienen llave Bueno Ni idea Este es el comedor Revisémoslo ¿Verdad? 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 No puedo comer, tengo hambre Parece que no Ah no, vi una puerta, ¿verdad? No la cheque No la cheque Esta es la cocina, supongo Quiero un bocadillo, ¿no hay? Me atiendan a sus invitados, malditos niños espectros Parece que no hay nada aquí A ver, revisamos la puerta Me llevará algún almacén, bueno Está cerrada Chica, algo está tocando en la puerta ¿Hola? No quiero saber ¿Qué va a pasar aquí? Ya me dio ¿Hay alguien ahí? Estoy atrapado ¿Qué? ¿Hay alguien más? Por favor, ayúdame a salir No me digan que es algún tipo fantasma Como la casa de la bruja Como el tipo que le dimos una buena droga Sí, buscaré algo con que abrir esta puerta Solo espera un poco más Por favor, ayúdame a salir Tiene que haber algo con que abrir esta puerta Por aquí Genial Yo siempre guardo Y se vuelve a revisar todo ¿Algo con que abrir una puerta? ¿Una llave o algún utensilio? Bueno, voy a buscar por otro lado A ver Dejo para abrir una puerta ¿Qué podría hacer? Esta puerta sigue cerrada Y ella es el baño ¿Y aquí qué era? Ah, no, esto es el baño Creo que aquí era una puerta cerrada también Ah, no, ya puedo entrar Ya puedo entrar Wow, muchos trajes Oh, es ropa ¿Podré ponerme ropa? A ver, a ver, a ver ¡Qué duos Es electro contre ¡Verdad! ¡Verdad! No puedo ponerme la ropa Lo tendré que liberar Primero al tipo que está ahí encerrado Para poderme ponerla No sé Hay unas escaleras Pero bueno, yo creo que dejémosla aquí Porque ya es la hora Este juego me está realmente divirtiendo mucho Y lo más chido es que lo estoy haciendo sin guía Dios mío, de alguna manera estoy avanzando A pesar de... no sé ni qué onda Pero... Dios mío Nunca pensé que iba a darme un golpetazo De mi pierna y me sigue doliendo Así que ahorita veré que ponerme De seguro ya se me hizo un boletón Tendré que quitar eso que hay ahí abajo Ya no vuelve a golpearme En fin, espero que les esté gustando mucho este juego Voy a volver a guardar Canta guarda Así que les haya gustado mucho este juego al igual que yo En el juego de Piden Que según dicen que es yaoi Pero realmente hasta la fecha no he visto nada que sea yaoi Solo unos malditos niños oscuros siguiéndome ¿Qué clase de yaoi es ese? No quiero shotas por favor, shotas no Ni mucho menos si son espectros En fin, mejor ya me lo voy Como siempre Que tengan un buen fin de semana Y una buena semana Y nos estaremos viendo en el próximo video Ah, y no se olviden pasar a votar en mi blog Para ver qué juego quieren que traduzca Después de que termine Kagenokoi o Lakido Hay una fecha límite y es hasta el 7 de mayo Todavía hay tiempo así que pueden pasar a votar Bueno, ahora sí, me largo Hasta la próxima Bye, bye